y hola salatubes cómo están espero que estén súper bien yo soy salen clave canal y estoy súper contenta porque hoy voy a estar enseñándoles lo que estoy haciendo básicamente terminé de hacer mi casita pero bueno de primero me costó mucho conseguir pueden ver si están pero es que por aquí dejé mi casita anterior pero por ella pero no se miran un stack de estos pero fui a buscar mucho hierro porque tenía que ir a explorar fui a buscar cositas como para allá salió en mi casita y no creo que voy a morir tengo comida lo que sea pero bueno y no muy poquito pero bueno ahora sí voy a buscar en mi casita donde la extrema o sea la encontré en las cuevas no hemos explorado pero bueno ahí pronto las vamos a ir a buscar como les decía allá hasta hasta el fondo encontré de esta madera entonces pero bueno ahí a ver hasta 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 ya fui a buscar de esta maderita para hacer mi casita y bueno ahí está así que bueno vamos a ir bueno pero bueno mejor les enseñe mejor la casa hoy uy casi me caigo acá y bueno ya la pueden ir a ver allá tuve que usar esta madera pero ming pero la esta blanca me costó mucho encontrarla la verdad la verdad está este es hay madera super blanca que es esta la fui a encontrar es son de los arboles este es del normal pero este es de la normal porque se llama sara hecho sara entonces aquí dejé unos cofres que no tienen nada no sé para qué los hice pero bueno y acá estará mi dormitorio lo hice de un solo piso porque no quería porque no lo sé y viste ahí una ventanita el otro está les diré para qué me va a servir porque pero bueno voy a explorar y ahorita le dio las arañas son como ahí está mi casita como les llevo las arañas son como no sé pero bueno voy a agarrar mis camitas porque me pueden servir bien pues acá tengo que agarrar y acá no me puedo agarrar de nada no me llevo mis cofres bueno voy a ir a hacer carteles voy a ir a hacer unos pocos carteles para que ir a ya si ya aquí tengo no a ver una mesa de cartel y voy a hacer un cartel y voy a hacer un cartel bueno voy a hacer un cartel en dos carteles porque quiero hacer un cartel recordando a mi anterior casita bueno voy a poner a ver voy a poner casa 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 no no voy a poner casa si no voy a poner eh no si casa no mejor ya sé primera casa no casa casa de hecho hechos what no no tengo que romper el cartel y hacer otro a ver no primero 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 no primer casa de casa o sea soy yo o me estoy volviendo loca a ver o sea soy yo o me estoy volviendo loca e casa y 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 ¿De qué? ¿Para qué me voy a estar reenojando? Bueno, ya me voy porque ya estoy viendo que se está haciendo la noche. Ay, ¿por qué siempre me mato? O sea, ¿what? Me da cosita romper los vidrios porque cuestan mucho. Pero necesito toque de seda. O sea, necesito un pico de toque de seda. Les diré para qué. Porque quiero hacer muchas cosas acá en Hecho Sara. ¿Por qué? Porque no se me motiva mucho. Así que bueno, esta será una casa casi improvisada. ¿Ok? Pronto voy a estar haciendo mis casitas. Entonces, bueno, los carteles los aguardo. Los carteles los aguardo aquí. O sea, madera justo aquí. Y aquí. Hay cosas para dormir aquí. Que son las camas. Una cama me quedó por si se hace noche. Todo lo que sea de madera. Así que aguardo estos cofres. A ver, todo lo que sea de cristal aquí. Y aquí. Ya que. Y bueno. Acá todas las cosas que va a encontrar como, no sé, cualquier cosa. Bueno, la parada no es necesito. Así que bueno. Y antorchas. Y antorchas. Y antorchas eran. Aunque bueno, me las quedé. Dejaré de ser. Pero bueno. No sé por qué siempre esto se buguea. Cada vez con la pongo. Pero bueno. Mi casa. Mi habitación. No se la se ha mostrado tanto. Pero bueno. Bueno. Ehm. A ver. Es que no quiero morir. Entonces. Pero bueno. Bueno. Parece que ya voy a despedir el video. Pero bueno. Zaratubers. Así que. Así que. Ahorita voy a explorar. Y bueno. Zaratubers. Ehm. Estuve aquí apicando. Hice una cueva gigante. Encontré una cueva. Miren. Ehm. Encontré mucha piedra. Encontré mucho. Mucho hierro. Y. Estuve matando. Estuve vetando varios cerditos. Y bueno. Y les diré. ¿Por qué tengo tantos? Porque. Ehm. Ehm. Si era. Me quedó muy poquito hierro. Porque hice. Muy poquita madera. Porque hice muchos estos. Y encontré mucho carbón. Estad. Así que. Bueno. Hay que estar aquí. No. Aquí no. Estoy. Ah. También me encontré diamantes. Vean. Me encontré esto. Me encontré esto. Y me encontré esto. Y me encontré esto. Pero bueno. Nos servirá perfecto. Nos servirá perfecto. A ver. Donde dijo. Tendré que hacerme una mesa de crafteo. No la quiero. Bueno. Me dejé las maderas. Aquí. Voy a agarrar. Una. Cuatro perfecto. Cuatro perfecto. Una mesa de crafteo. Necesito mucho las mesas de crafteo. Así que. Bueno. Pues. Vean. Que voy a poner a cocinar esto. En el eje. Acá. Ahí está. Porque. Y voy a hacerme una armadura. Porque. Ah. Ya les conté. Bueno. No me jodí. Y bueno. Como esta serie se llama. De hecho. Así que. Bueno. Parece que. En el próximo episodio. Les contaré. Y bueno. Será tuve. Si les gustó este episodio. Denme un super like. Comenten. Si les gusta esta serie. Y nos vemos. En el próximo video. Los quiero.